Bueno señor, pues son 40, son 200, 100, 300 y 200, 500, ¿va? Pero pedí uno de 500, ¿sí? Sí, 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 por eso. O sea, fueron 160. Sí. Son 40, son 200, 100, 300 y 200 son 500. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Eh... Sí, no, 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 hijo. Mejor te dejo todo. ¿Por qué? Es que me estás chingando, hijo. No, 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 le estoy dando su feria como es. O sea, bueno, a 500, réstele 160, ¿cuánto sobra? ¿Eh? ¿Cuánto sobra si le quitan 160 a 500? ¿Cuánto cuestan las croquetas, hijo? Las croquetas están en 50. ¿Y el aleta? Ese está en 20. ¿Y el aleta? La maicena está en otros 20. ¿Y el aleta? Y ese está en 60. Sí, hijo. Es que te pagué con un 9 a 500. Sí, por eso. Haga de cuenta que son 160, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? Es que la... Es que la... Mira, el de la ferretería que nomás agarrara 100 pesos. Tiene que ser 100 pesos en esto, hijo. Ah, pues sí se pasó. Sí. Pues mire, le quitamos esto. ¿Y lo que tomo? Ah, sí lo va a tomar. Sí, hijo. Me voy a hacer una discada. Ah, ok. No, pues es que me dice que nomás deben de ser 100 pesos, ¿no? Sí. Pues ya se pasó. No, hijo, tú me quieres robar. No, 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 no. Tú me quieres chingar porque... Bueno, mire, así llévese todo. Porque soy un vejete. No, tranquilícese. Más me quieres chingar porque yo ya soy chingado de la comida. No, 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 no. Mire, le estoy dando su feria como es. Allá arreglese si se pasó o no. Me vale madres. Pero le estoy dando su feria. Son 160 más 20. 180 más 20 son 200. Ahí dejes el pinche cono. 100, 300 y 200 son 500. Ah, ya, ya está bien. Me lo rebajaste. ¿Qué le rebajé? ¿De qué habla? ¿Ya me hice bien la feria? Sí, es la feria. Esta es su feria, pero está bien. Ok, amigo. Yo le digo al de la ferretería que tú le dices la feria. ¿Sí? Sí, pues está bien, pero... No, pero lo de los 100 es su culpa, ¿eh? Ah, sí, hijo. Sí, yo le he visto. Yo le he visto. Te voy a hacer una de cada, hijo. Ándele, pues. Ándele, hijo. Con cuidado, ¿eh? Ahora... Pero es que si te digo de aquí, pues, chaval. Pues le estoy dando la pinche feria de 500, chaval. Pero es que me dijo que eran 160. ¿Qué es esta mala feria? No, son 160. 160 más 40, ¿cuánto es? 200. Ajá. ¿Y 100? 300. ¿Y 200? 480. No, 500. ¿Por qué 480? ¿De dónde sacan los 80? Está rogando, hijo. No, mira. Hay que ser honestos ante todo, mira. Hay que ser honestos, mi amor. Hay que ser honestos. Ah, sí, es cierto. Hay que ser honestos. Bueno, hay una disculpa. Bueno, mire. Sí, por favor, tengo encargo. Tenía razón, mire. Son 160 y 100. 300. ¿Y 40? 500. Ahí está. Gracias, hijo. Sí, no, de nada usted. Muchas gracias, muy amable, hijo. Sí, de nada. Y se fue sin las cosas del viejo pendejo. Hijo. Eo. ¿Tienes cambio? ¿Cuál cambio? No. Me di cuenta que fue una chinga. ¿Sí? Sí, se me quedaron los fuesos. Sí. Y no me avisaste. No, pues se desmultó. Gracias, hijo. Hasta luego. Dejó pendejo. ¿Su maicena, su maicena? Ay. A tragar. Pierro. Hijo. Ya píntele la verga. Gracias, hijo. Ándele. Hijo. 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 Gracias por ver el video.